¿Por qué no podemos predecir los terremotos? Para empezar debemos entender cómo se produce un terremoto. Por siglos la gente siempre se ha preguntado qué era lo que causaba los terremotos hasta que en 1960 los científicos finalmente establecieron la teoría de la tectónica de placas, la cual dice que la litósfera o litosfera, porción externa más fría y rígida de la Tierra, está cimentada en placas o sólidas losas de tierra. Estas placas se mueven constantemente, pero se desplazan de manera lenta y sin que lo podamos sentir. En sus límites se encuentran lo que se conoce como fallas, las cuales tienen bordes ásperos y debido a esto cuando se juntan se adhieren entre sí, mientras que el resto de la placa se sigue moviendo. En ese momento la energía que causa que las placas se muevan normalmente se almacena hasta que finalmente la fuerza de las placas móviles supera la fricción en los bordes dentados de la falla y se despegan, liberando energía en forma de ondas que se desplazan hasta la superficie, lo que ocasiona los terremotos. Es muy difícil predecir los terremotos. Para empezar, las placas son gigantescas y muy gruesas. Y si bien los científicos crean modelos sofisticados de terremotos y estudian su historia de acuerdo a sus fallas, ninguno tiene el suficiente entendimiento de las condiciones de las profundidades que es donde el terremoto empieza y crece para ser capaces de predecirlo. En otras palabras, el proceso que envuelve antes de que un terremoto suceda es casi imposible de observar por ahora. Pero las observaciones continúan y los estudios exploran todas las opciones posibles. Algunos se concentran en los animales y en el comportamiento extraño que muestran algunos antes de que los terremotos ocurran. Se han reportado casos de anfibios que abandonan el lugar del epicentro días antes de que esto pase. En China, se cree que las serpientes pueden sentir los terremotos de la misma manera como localizan a sus presas, usando sus oídos internos para captar vibraciones en el suelo. Se han estudiado también a las hormigas, pero todos estos estudios son retrospectivos, y la mayoría son hechos aislados que no muestran nada concluyente. Otros estudian las luces que aparecen en el cielo antes de que suceda un terremoto. Por lo tanto, estas luces han sido reportadas por varias personas alrededor del mundo, incluso durante los sismos y después de ellos. Los científicos manejan varias teorías acerca de cómo se forman, pero lo más convincente parece ser que se trata de descargas eléctricas que producen algunas rocas por la fricción que hay entre ellas. Pero debido a que los avistamientos son muy escasos, la tensión hacia ellos no es suficiente. Para poder predecir los terremotos adecuadamente necesitamos indicadores que sean confiables y que se puedan repetir, y estos no existen todavía. Hasta que estos existan, solo nos queda estar preparados, con mayor razón si vivimos en una zona sísmica. Más de un millón de personas han muerto en los últimos 100 años a causa de los terremotos, y debido al crecimiento de la población mundial, los científicos calculan que este siglo en el que estamos, las muertes se multiplicarán por 10. Por el momento la mejor manera de poder reducir estas cifras es prevenir. Infórmate sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo. Si no sabes dónde, puedes encontrar algunos enlaces de ayuda en la descripción de este video. Recuerda que un plan de emergencia puede hacer una gran diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!